...de todos los corazones, señoras y señores. ¡Listo! ¡Eso! Ganador de torneo allá en una plaza de toros allá en el Fort Worth, Texas. Un garro. Hoy se ganó, ¿verdad? Y hoy se va a ganar el aplauso del público. Todos dicen preparados. Un tema especial, un solecito. ¡Cuál preparado, dicen hoy, de la venta! ¡Sí, señor! El himno pichocano para recuperar con la jugada. Hoy, hoy, por el principio, cuando pierden el principio, ¡Listo, el paraíso! ¡Porquilo, porquilo! ¡Viva por mi plaga! ¡Ahí le está! ¡Se llora, si señores! ¡Oíste preparado! ¡Listo, el torre! ¡Listo, el quince, el remoto! ¡Un toro limpio! ¡Un toro que juega! ¡Un quince que se oferta! ¡El tremendo muy de la venta! ¡Que se vaya preparando ritmo de tierra caliente! ¡A la pista de baile! ¡Porque después de la vuelta, ¡Logamos todos al baile! ¡Sí, señor! ¡Que está listo el torre! ¡Que está listo, Quirate! ¡A la banda! ¡Haga si no, no! ¡Así que quiere decir un pico! ¡Ahí viene, boy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la jugada! ¡Todo listo! ¡Todo está listo y lo carado! ¡Eso! ¡El público espera! ¡Ya viene la jugada! ¡Está casando, está casando, está casando! ¡Está casando! ¡Ahí viene! ¡Venta! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Esta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ahí está! ¡Se va a por ahora! ¡Y se va a quitar! ¡Quítaselo! 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 ¡Ayuda de vida de oro! ¡Ese se va a caer! ¡Quítaselo! 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 ¡Aplausos! ¡Aleve la pensión! ¡Que no plazo! ¡Hombre! ¡Esta bien, Ipón! ¿Está bien? ¿Está bien, el torreo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien en la venta, señoras y señores?